El corazón va a fallar hoy Con la mente a su mando Y como fue un dos por uno No hacemos negocio como esta vez Como esta vez Pero tú no sigas mis pasos Que esta vez te debatré No te ofendas que el tiempo te va a promover Siempre Por más que sientas el mismo sudor Y con la cara entre las manos te preguntes Tirano de su suerte Mártir de su ingenuidad Siempre fuiste tres cuartos de pulso Solo un cuarto de razón Y aprendí que detrás De estos dulces ojos negros Había una intención Mártir de su ingenuidad Mártir de su ingenuidad Seguir cada vez es más Igual cochina rutina Me pregunto qué es lo que hice más Ni por mí, ni por vos, ni por nadie Voy a aparentar Otro consumidor Tirano de su suerte Mártir de su ingenuidad Mártir de su ingenuidad Siempre fuiste tres cuartos de pulso Solo un cuarto de razón Y asumí que detrás De ese nido salitrero Salía el llenco rocaupán Oh, 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 oh No hay gas hvad en la India O, oh, 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 oh Damián Moyano en el bajo, trompeta y trombo